Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. El joven actor podría regresar pero solo para despedirse. Los fans de la serie mexicana Vecinos quedaron muy decepcionados del estreno de la cuarta temporada estrenada el pasado 28 de agosto, pues uno de sus personajes favoritos no apareció por ningún lado se trata de Benito Rivars, interpretado por Octavio Ocaña, quien hace unos meses estuvo en el ojo del huracán por unas fotos de su descomunal miembro que se filtraron en redes oficiales. Pese a que el productor de este proyecto, Elías Olorio, ya había informado que Vecinos no contaría con la presencia de Octavio, lo cierto es que los fans quieren volver a verlo, aunque sea por última vez. Es por ello que Benito podría aparecer en la serie con una participación especial y únicamente para despedirse y dar fin a su personaje. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.